Konosubarashi Sekai ni Shukufuku Wo 3. Tercera temporada de Konosuba, que llega tras 7 años del estreno de su segunda temporada, la cual adaptó hasta el volumen 4 de la novela ligera y 5 años después del estreno de su película que adaptó el volumen 5, por lo que esta tercera temporada adaptará los volúmenes 6 y 7 de la novela ligera, donde Kazuma y su grupo tendrán una audiencia con la corona a causa de los múltiples rumores de sus logros. Aunado a esto, nuestro prota estará en busca de una cuarta chica del tipo hermana menor, pues ya tiene del tipo mascota, Aqua, Sexual, Darnex y Lola, Megumin. ¿Y quién lo diría? Un miembro de la corona de su mundo cumple este requisito, lo que traerá muchos problemas a nuestro prota y su grupo como siempre. Solo diré, se viene Darnex vestida de Mate. Estreno miércoles 10 de abril. Kimetsu no Yaiba, Hashira, Geiko Gen. Cuarta temporada anime de la popular franquicia Demon Slayer, que adaptará el décimo arco del manga, el cual, como cuyo título sugiere, tratará sobre el entrenamiento del cuerpo de cazadores de demonios con los pilares, antes del caos y de la destrucción. Además, se confirmó que el primer episodio tendrá una duración de una hora. Su fecha de estreno está programada para el domingo 12 de mayo. Tensei Shitara, Slime Dataken Tear Season. Tercera temporada que adaptará el arco de la Federación Yura contra la Iglesia Occidental de los Santos del Imperio Santo de Ruberios. Y ya de tanto santo santo, espero que se partan su santa madrecita. Aunque posiblemente en esta temporada aún no va a pasar, pero lo que sí pasará es la construcción de la mazmorra de Ramiris y Rimuru. Y como siempre, lo más bueno de esta temporada será chiquita bebé Sean, aunque posiblemente aparezca menos. Porque por lo que recuerdo, en esta temporada le toca brillar a Shuna. Estreno viernes 5 de abril. Boku no Hero Academia 7th Season. Séptima temporada de Boku no Hero Academia, en donde veremos el arco de la traición. Estreno sábado 4 de mayo. Nushoku Tensei 2. Isekai Itara Honki da su parte 2. Se viene la vida diaria de Rudeus con la elfita Silphi, la cochadera y el rescate de la madre de Rudeus a una mazmorra. Termina mal, pero luego se viene lo chido porque Roxy lo consolará. Estreno domingo 7 de abril. Data Life 5. Quinta temporada de Kurumi Ayúdanos. Donde aparecerá Mio Takamiya, el primer espíritu y el origen de todo el caos y desmán de esta obra. Pero de ella y su relación con su hijo esposo que diga con Shido, ya lo verán. Su estreno está programado para el cumpleaños de Toca, es decir, el miércoles 10 de abril. Maou Gakuin no Futeki Gousha. Shijou Saikyo no Maou no Shiso. Tensei Shite Shishon Tachi no Gakou Ekayou 2. Parte 2. Segunda parte de la segunda temporada de Ano Sama. Fecha de estreno, viernes 12 de abril. Yurukam Season 3. Tercera temporada de este grupo de amiguitas que se van de camping y al hacerlo nos dan consejos y un momento de relax. Porque este es uno de esos animes que curan el alma. Estreno jueves 4 de abril. Hibike Eufonin 3. Tercera temporada que adaptará la vida de Kumiko en su tercer y último año de preparatoria, siendo ella la presidenta de la banda y su exnovio el vicepresidente. Y juntos con la banda buscarán nuevamente conseguir el oro en las nacionales. Estreno domingo 7 de abril. Mahouka Koukou no Retousei Tear Season. Se viene tercera temporada de el Onizama y con ella el segundo año escolar en la preparatoria mágica de Tatsuya y Miyuki, donde nuestro prota por fin tendrá un emblema en su uniforme gracias a todos sus logros y habilidades mostradas en la primera y segunda temporada. Haciendo que se abriera el plan de estudios de ingeniería mágica, así como nuevamente la competencia de las nueve escuelas donde habrá algunos cambios y obviamente no podrán faltar las conspiraciones para el Onizama y amigos. Estreno viernes 5 de abril. Kuroshitsuji Kishuku Gakou Hen. Cuarta temporada de Kuroshitsuji, la cual aún no ha confirmado cuántos episodios tendrá, llamando la atención de varios porque esta cuarta temporada adaptaría un arco del manga que cuenta con un total de cuatro volúmenes, por lo que se espera que esta nueva temporada tenga más de 12 episodios. En la historia de esta cuarta entrega, veremos a la reina Victoria pidiendo la ayuda a Ciel para investigar el paradero de ciertos estudiantes que se niegan a regresar a casa desde el Weston College. Estreno sábado 13 de abril. Shinigami Bochan to Kuromei Tear Season. Tercera temporada de esta comedia romántica llena de drama entre el duque de la muerte, quien fue maldecido por una bruja cuando era niño, haciendo que drenara la vida de todo lo que toca, llevándolo a vivir en soledad, y Alice, su amiga de la infancia y doncella personal que está enamorada de él, haciendo que su vida cambie radicalmente. Estreno domingo 7 de abril. Shadowverse Flame Argent. Tercera parte de este anime de juegos de cartas. Estreno sábado 13 de abril. The Idol Master Shiny Colors. Adaptación anime del videojuego del mismo nombre, desarrollado por Bandai Nanko, la historia sigue a las idols, al productor y al personal de 283 Productions y sus actividades como idols, incluidos conciertos, eventos y producciones teatrales. Estreno sábado 6 de abril. Okami Tukon Shinryu Merchant Myths de Wise Wolf. Remasterización del popular anime Spice and Wolf a cargo del estudio de animación Pasione. La historia gira en torno a Kraft Lawrence, de 25 años de edad, un vendedor ambulante que viaja de pueblo en pueblo, vendiendo y comprando varias cosas para ganarse la vida en un ambiente histórico con influencias europeas. Su principal objetivo en la vida es reunir dinero suficiente para iniciar su propia tienda. Ya ha estado viajando durante 7 años, mientras que adquiere experiencia en el comercio. Una noche, cuando se detuvo en la ciudad de Pazroé, encuentra en su carro a una chica llamada Holu, una deidad loba de más de 600 años de edad quien parece tener 15 años en realidad, con la excepción de tener cola y orejas de lobo. Se presenta a sí misma como la diosa de la cosecha, la cual ha mantenido la fortuna de contar con buenas cosechas de trigo durante buenos años. A pesar de tener la responsabilidad de velar por el pueblo, quiere volver a su tierra natal en el norte llamado Yoitsu. Cree que la gente ya ha abandonado la fe en ella y no cree que ella deba mantener su promesa de mantener las buenas cosechas en la localidad. Holu también quiere viajar para ver cómo el mundo ha cambiado, ya que ha permanecido mucho tiempo en el mismo lugar durante años. Ella negocia su salida de la aldea haciendo un trato con Lawrence para que la lleve con él, y así a medida que juntos viajan, la sabiduría de ella ayudará a Lawrence a aumentar sus beneficios, pero al mismo tiempo su verdadera naturaleza debe de ser ocultada para no llamar la atención de la iglesia. Estreno lunes 1 de abril. Kaiju Hachigou. Posiblemente uno de los animes más esperados de este 2024, en un mundo donde Japón es constantemente invadido por criaturas llamadas kaiju, monstruos de diferentes formas y tamaños que causan desastres y destrucción dondequiera que van. Por este motivo, existe el Cuerpo de Defensa, un servicio que se encarga de aniquilar y asesinar a los kaiju cuando llegan a las ciudades. Asimismo, también existe el Monster Sweeper o Barrenderos, un servicio que se encarga de limpiar los cadáveres de los kaiju en las ciudades cuando estos son exterminados por el Cuerpo de Defensa. Bajo este contexto conocemos a Acap Kajivino, un hombre de 32 años que no está satisfecho con su trabajo como barrendero, quien desde muy joven ha aspirado a unirse al Cuerpo de Defensa para destruir kaijus y ganarse la vida. Sin embargo, después de algunos intentos fallidos, abandonó sus sueños y se resignó a la mediocridad que le proporcionaba un sueldo decente. No obstante, cuando un ambicioso recluta de 18 años llamado Leno Ichikawa se une a su equipo de limpieza, Kapka recuerda una vez más su deseo de unirse al ejército. Después de una cadena de eventos desafortunados y una interacción con el joven barrendero, Kapka se encuentra con un kaiju de tipo parásito que se abre paso a través de su boca, convirtiéndolo en un monstruo humanoide. Con sus nuevos poderes, Kapka apunta a darle un último intento a su sueño de toda la vida. Estreno sábado 13 de abril. Windbreaker Llegan los pandilleros de preparatoria defensores de la ciudad con un prota tsundere. La historia sigue a Haruka Sakura, un joven problemático quien debido a su estrafalaria apariencia, su cabello blanco y negro y sus ojos con heterocromía, lo han hecho ser temido y despreciado por las personas, lo que causa que decide ingresar a la preparatoria Furin, famosa porque sus estudiantes tienen las peores calificaciones. Y como no, leí más de 100 capítulos del manga y no he visto ni a un solo profesor en la escuela, pero lo que sí son buenos los estudiantes de Furin es en las peleas, por lo que Sakura está decidido a llegar a la cima con fuerza y golpes, haciendo que llegue un día antes a la ciudad por la emoción, en donde descubre que los estudiantes de Furin son básicamente los héroes de donde se encuentra localizada la escuela, pues son ellos quienes ponen el orden y control sobre la violencia que azota a la ciudad, ya que por todos los problemas que existían en la ciudad fue abandonada prácticamente por los policías. Es así como la llegada de Sakura a Furin cambiará radicalmente su vida teniendo amigos y personas por quienes luchar y defender. Estreno jueves 4 de abril Sasayaku Younikoi Wo Utau Anime Yuri de la temporada que nos cuenta la vida de Himari, una estudiante de primer año de bachillerato quien en su primer día de clases asiste a la fiesta de bienvenida para los nuevos estudiantes de instituto y en la fiesta actúa un grupo de música en el que un estudiante de tercer año llamada Yori toca la guitarra y canta. Himari al verla y escucharla queda fascinada de Yori, siendo amor a primera vista, haciendo que Himari se le confiese a Yori, lo que hace que una inexperta Yori quede sorprendida y confundida, hasta que se da cuenta que Himari está enamorada de su música, no de ella. ¿Podrá Yori tener su romance de preparatoria o seguirá el camino latinoamericano de beber vodka en preparatoria para luego crecer y envidiar los romances de las monas chinas? Estreno sábado 13 de abril. Hananoi Kun, Tukoi no Yamai, una historia sobre el primer amor adolescente en donde sus personajes quieren descubrir el amor, lo que los llevará a preguntarse qué es lo más importante, el amor hacia otra persona o el amor propio. Hotaru no sabe muy bien qué es el amor romántico y no tiene ninguna prisa en experimentarlo, a ella le basta el cariño de su familia y sus amigos, no necesita nada más, pero cuando, sin venir a cuento, Hananoi le declara su amor delante de todo el instituto, ella decide darle una oportunidad. Así empieza esta curiosa relación entre la chica que no sabe lo que es el amor y el chico que desea por encima de todo ser amado. Estreno jueves 4 de abril. Blue Archive The Animation Adaptación animada del popular videojuego del mismo nombre. La historia tiene lugar en la ciudad académica de Kivotos, que fue establecida por la unión de miles de academias. Además, las academias de la ciudad están divididas en sus propios distritos y se consideran en su mayoría independientes. El Consejo General de Estudiantes actúa como una junta directiva para gestionar las academias en su conjunto. Sin embargo, la capacidad del grupo para gobernar se ha detenido desde la misteriosa desaparición de la presidenta del Consejo General de Estudiantes. Innumerables problemas han comenzado a surgir en todo Kivotos, en ausencia del liderazgo de la presidenta. Para evitar el desastre, el Consejo General de Estudiantes solicita ayuda al Club de Investigación Federal, también conocido como SCALE. De hecho, SCALE es el club más reciente de la ciudad y el último en ser aprobado antes de la desaparición del presidente. Para llevar a cabo su tarea, SCALE depende de la orientación de un maestro que pueda ayudarles a resolver los incidentes en torno a Kivotos. Su fecha de estreno está programada para el mes de abril. Sentai Daishikaku Hace 13 años, el ejército villano del mal apareció de repente en su gigantesco castillo flotante a 10.000 metros en el cielo para invadir la tierra. El ejército villano tiene capacidades de revivir que los hacen inmortales, lo que los convierte en una grave amenaza para la humanidad. Para protegerlos de estos invasores, los Rangers Dragon Divino, los Guardianes del Dragón, empuñan sus poderes milagrosos y sus armas, las herramientas divinas y luchan continuamente por nuestra seguridad. El asalto del ejército villano, la vigilancia de los Guardianes del Dragón tendrán éxito en su conquista. Descúbrelo en la serie de superhéroes llena de acción de toda la vida, estrenó domingo 7 de abril. Sí, sí es un anime de Power Rangers, pero quería decirlo con un poquito de emoción. Unnamed Memory. La historia se centra en la relación entre el noble príncipe Oscar y la poderosa e inmortal bruja Tynisha. Oscar ha sido maldecido desde su infancia y nunca podrá crear descendencia, por lo que busca a la calamitosa bruja Tynisha para encontrar una forma de romper su maldición, cumpliendo los retos de su calabozo. Cuando se conocen, se revela que la bruja tiene una extraña conexión con Oscar y un curioso cortejo entre ellos da inicio. Mismo Kame nos hará con destruir la estructura del poder del mundo. Estreno martes 9 de abril. Bartender Kamino Glass. Remake de la serie anime Bartender, que sigue la vida nocturna de Ryu Sakamura, un prodigio entre los barmans, que tiene la fama de preparar los mejores cocteles que se pueden probar. Por ello, es conocido como Kamino Glass o Vaso de los Dioses. El bar que Ryu, regenta, se sitúa en el distrito de Ginza, en Tokio, llamado Eden Hall, el cual es un bar tranquilo que poca gente conoce. A lo largo de su periodo, en el Eden Hall, clientes de todas las edades, excepto menores obviamente, con todo tipo de cargas llegan para tomarse una copa divina en el hall y tener unas palabras amables con Ryu, lo que les lleva a despejar sus problemas y a reanimarse para seguir adelante con la vida. Estrenó jueves 4 de abril. Densei Shitara, Dainana, Oji Data no Dei, Kimama Ni Majutsu wo Kiwa Memasu. La vida de un nerd mágico llegó a su fin después de un terrible encuentro con unos nobles que lo acabaron con un poderoso hechizo. Su último deseo, poder estudiar y dominar más magia. Este último deseo tal parece que se ha cumplido y es que, en el momento en que murió, reencarnó como Lloyd de Salom, el séptimo príncipe del reino de Salom, oportunidad que aprovechará para perfeccionar lo que tanto amó. Su estreno está programado para el mes de abril. Yosakura Sanchi no Daisakusen Asano Taijo es un estudiante de secundaria extremadamente tímido. La única persona con la que se atreve a hablar es Mutsumi Yosakura, su amiga de la infancia. Sin embargo, Mutsumi en realidad pertenece a una poderosa y peculiar familia de espías. Además, es continuamente hostigada por su hermano mayor, Kyoichiro, quien está obsesionado enfermizamente con eliminarla. ¿Qué hará a Taijo para salvar a Mutsumi de su hermano mayor? Estreno domingo 7 de abril. Kisan Basan Wakagaeru Shosou e Inesaito llevan felizmente casados desde que tienen uso de razón. Incluso en su vejez con arrugas y miembros agrietados, la fuerza de este amor es evidente por su precioso vínculo y un día, por casualidad se despiertan y descubren que son jóvenes de nuevo. A pesar de sus nuevos cuerpos jóvenes y atractivos, Shosou e Ines siguen siendo los mismos de siempre. Jisan Basan Wakagaeru sigue a la joven pareja de ancianos en su vida cotidiana, pasando tiempo con la familia y desafiando las expectativas de los más jóvenes. Estreno domingo 7 de abril. Level 2. Karachi Data Motoyusha, Kouho, Nomatari y Sekai Life. El reino mágico de Cleore invoca a cientos de héroes de otros mundos para que tomen lugar en la guerra contra el ejército de demonios del oscuro. Bananza, nuestro protagonista, es uno de esos héroes invocados, que en su anterior mundo era un simple mercader, y que al revisarle sus estadísticas se dan cuenta que no tiene poderes mágicos o habilidades de lucha, por lo que en general sus estadísticas son terribles. Por lo que el reino mágico de Cleore termina rechazándolo como héroe, decidiendo abandonarlo a su suerte, ya que ellos no pueden regresarlo a su mundo. Por lo que Bananza vive fatalidades hasta que consigue llegar al nivel 2 y descubre una habilidad en él que le hará cambiar su futuro y el del mundo mágico. Su estreno está programado para el mes de abril, aún por confirmar el día. Tensei Kisoku Kantei Skill de Nariagaru Un asalariado normal y corriente muere un día y renace como Ars Lovent, hijo de un noble. Aunque no tiene talento para la magia o el esgrima, posee una habilidad que nadie más tiene. Valoración Usando esta habilidad, Ars puede determinar la fuerza actual de una persona o cuánto potencial tiene y dónde reside su talento. Esta habilidad es especialmente útil en la situación actual del país. El gobierno es corrupto, las revueltas son frecuentes y los nobles están reforzando sus fortificaciones para prepararse para una guerra total. Con esto en mente, Ars se da cuenta de que él también debe prepararse reuniendo a gente con talento. Es así como Ars comienza a rodearse de gente que le apoye con el objetivo de crear el territorio más poderoso. Estreno domingo 7 de abril. Kamiwa Game Niweteiru La historia se centra en dioses supremos que tienen demasiado tiempo libre por lo que crean el juego intelectual definitivo llamado Kamigami no Asobi. Reche, una diosa antigua declara que encontrará al humano más hábil de esta época para llevarlo con ella a desafiar a los dioses en este juego. Elige a un joven novato llamado Fei. Podrá Fei lograr vencer el juego de los dioses. Estreno lunes 1 de abril. Mao no Ore Ga Dorei Elf Wo Yome Nishitanda Ga Dou Mereba Li Cuando el hechicero Sagan decide participar en una subasta en donde se estaban vendiendo los bienes del muerto archidemonio Marcosías, él tiene la esperanza de encontrar objetos con un poder incalculable. En cambio, lo que encuentra es una rara elfa esclava de cabello blanco llamada Nephilia e inmediatamente gasta todo su dinero para comprarla para desconcierto de quienes lo rodean. Sin embargo, la razón secreta detrás de la inversión de Sagan fue que en realidad se había enamorado de ella a primera vista. Desafortunadamente, Sagan tiene un problema. Es socialmente inepto y no tiene idea de cómo expresar sus verdaderos sentimientos, lo que genera muchos malentendidos entre él y su nueva compañera. Pero lentamente los dos comienzan a entenderse y el amor comienza a florecer. Estreno viernes 5 de abril. Kaito Otome Tu Kamikakushi La historia sigue a Sumireko Ogawa, una aspirante a escritora que trabaja en una librería junto a un joven misterioso llamado Ren Adashino. Siendo una gran fanática del misterio, Sumireko no esperaba que ese amor por el misterio la envolvería. Y es que luego de encontrar un misterioso libro, su vida ya no será la misma de antes. Por ahí vi que llamaban a esta historia una obra de misterio sensual y creo que tiene que ver mucho con el diseño de la protagonista. Estreno miércoles 10 de abril. Tree Monster Tomokui Kanata ha reencarnado en la raza más débil, un goblin, después de pasar por una desafortunada muerte. Sin embargo, el goblin Roe todavía conserva la memoria de su vida pasada y un poder inusual que le permite obtener la habilidad de la criatura o el objeto que coma. En este nuevo mundo donde prevalece la supervivencia del más fuerte, podrán este goblin y su grupo convertirse en los héroes de este mundo con un extraño cambio en las leyes de la naturaleza o se convertirá en un villano que imponga su supremacía por encima del resto de mortales. Su fecha de estreno está programada para el mes de abril, aún por confirmar el día. Yoru no Kurage wa Orogenai, anime original a cargo del estudio de animación Doga Kobo, el cual fue encargado de producir la adaptación anime de Oshinoko. Cuatro chicas, Yoru Mitsuki, una ilustradora que deja de dibujar, Nonoka Tachibana, una ex-idol que quiere demostrar su valía cantando, Nox Ryugasaki, una vtuber autoproclamada la más fuerte, y Kimura-chan, una misteriosa compositora que quiere apoyar a su persona favorita, forman juntas un grupo de artistas anónimos, llamado Hele. Estreno domingo 7 de abril. De Kisokonai, Tuyobareta, Motoe, Yuwa, Jikakara, Soihou, Sareta Node, Tsukikate, Ni, Ikiru, un chico llamado Allen fue incapaz de recibir el don de generosidad de Dios y lo llamaron fracasado, pero su verdadera identidad era la de un antiguo héroe con recuerdos y poderes de su vida anterior. Afortunado por haber sido expulsado de la familia de su duque, Allen decide intentar iniciar un viaje de espíritu libre, pero se encontró con un intento de asesinato por parte de una antigua prometida. Una saga heroica no deseada comienza para el antiguo héroe que quiere relajarse en este nuevo mundo. Su fecha de estreno está programada para el lunes 1 de abril. The Fable. Fable es un asesino enigmático que es temido incluso en el inframundo, pues puede matar a cualquiera en solo 6 segundos, hasta que recibe una orden de su jefe. Vive la vida de un hombre normal por un año, mata a alguien durante tus vacaciones y te mato. En incógnito, Fable recibe el nombre de Akira Sato y su compañera es Yoko. Ambos comienzan una nueva vida como hermano y hermana, con un periquito como mascota y un trabajo a tiempo parcial. El asesino comienza a disfrutar de su vida cuando los problemas llaman a su puerta. Unos asesinos están detrás de él, mientras que otros necesitan su ayuda. Fable tendrá que sobrevivir una situación de vida-muerte sin matar a nadie. Será capaz de recuperar su nueva vida, estreno sábado 6 de abril. One Room. Heatari Futsu Tenshizuki. Romance sobrenatural que sigue a Shintaro Tokumitsu, un estudiante de instituto que vive solo, pero las cosas dan un giro inesperado cuando una chica llamada Towa aparece en su balcón. No solo es increíblemente pura y dulce, sino que hay algo diferente en ella, algo divino. ¿Quién es la nueva compañera de piso de Shintaro y qué adorables aventuras les esperan? Su estreno está programado para el sábado 30 de marzo. Vampire Dormitory. Mito no tiene familia en quien confiar, ya que sus padres fallecieron cuando él era un niño. Además de que sus familiares solamente se hicieron responsables de él hasta la educación básica, después de ello, lo abandonaron a su suerte por lo que vive en la calle disfrazado de chico. Por lo que todos piensan que ella es un bishounen o un hombre guapo chico guapo, lo cual le ha dejado muchos problemas. Por ejemplo, acaba de perder su empleo a causa de que atraía a muchas chicas y con ellas muchos problemas. Por otro lado, tenemos a Ruka, un vampiro que salva a Mito de una situación peligrosa y le hace una oferta. Convertirse en su esclavo servil del que podrá alimentarse cuando quiera. Esto porque necesita alimentarse y no puede beber sangre de mujeres. A cambio, él le dará protección, amor y le permitirá vivir con él dentro de unos dormitorios para chicos de una academia. Gracias a esto, debido a que la existencia de Mito depende de que su secreto no se ha descubierto, mientras tanto, Ruka, sin saber que Mito es una chica, la consiente día y noche en un intento de hacer mejorar su asquerosa sangre masculina. Pero cuando se desarrollan sentimientos reales, comienza un peligroso romance entre una chica travesti y un vampiro obsesivo. Estreno domingo 7 de abril. Seiyu Radio no Uraomote, segundo anime yuri de la temporada. Yuhi Yugure y Yasumi Utatane, dos actrices de voz de instituto que coinciden en la misma clase, son las presentadoras de un programa semanal de radio. Como compañeras de clase y actrices de voz, muestran a todos los oyentes su gran amistad, al menos en apariencia. Porque en realidad, Chica, la chica tranquila, y Yumiko, la Gyaru, son completamente opuestas y no se soportan en absoluto. Fuera del aire estallan el caos y los insultos. En directo, son las mejores amigas. ¿A dónde las llevará esta tumultuosa relación? Estreno miércoles 10 de abril. The New Gate. The New Gate, un videojuego de rol multijugador masivo en línea que se había convertido en un juego mortal y arriesgado, estaba liberando a decenas de miles de jugadores que se habían visto arrastrados a él, gracias a los esfuerzos de Kirito. Que diga, gracias a los esfuerzos de Shin, uno de los jugadores más veteranos y reconocidos en el mundo del juego. Pero justo después de derrotar al último jefe y liberar a todos los jugadores para salir del videojuego, Shin fue engullido por una extraña luz y se encontró dentro del mundo del videojuego 500 años después. Estreno sábado 13 de abril. Tadaima Okaeri. Anime yaoi que sigue la vida de Masaki, un marido que ejerce de amo de casa, aunque sin mucha confianza, y su marido Hiromu, un alto ejecutivo y su hijo de 2 años. Hikari. Juntos sobreviven las alegrías y las penas de ser una familia no tradicional. Estreno jueves 8 de abril. Girls Van Cry. Una chica abandona el instituto para trabajar en Tokio e inscribirse en la universidad por su cuenta. Otra es traicionada por sus amigas y no sabe qué hacer. Otra es abandonada por sus padres e intenta sobrevivir en la ciudad con empleos de media jornada. La vida ha sido dura para ellas, pero cuando se encuentran, descubren lo que les puede sacar adelante en sus vidas. Cantar. Estreno sábado 6 de abril. Henji no Salad Bowl. Sousuke Kaburaya es un pobre detective privado que durante un caso se encuentra con Sara Daodin, una princesa de otro mundo con poderes mágicos. Sara comienza a vivir con Sousuke y fácilmente se acostumbra a su nueva vida en el Japón moderno. Mientras tanto, Livia, una caballero que vino a buscar a Sara, se encuentra sola y abandonada sin dónde ir, pero sorpresivamente disfruta su nueva vida. Estas dos tendrán un gran impacto en la vida de Sousuke, donde además conocerán a otros raritos que viven en su vecindario, incluyendo a un abogado del diablo, a una líder ocultista, entre otros. Ven y disfruta nuestra cómica aventura llena de raritos, así dice la sinoxis. Estreno jueves 4 de abril. Astro Note. Takumi, un talentoso chef, acaba de ser despedido de su trabajo. Afortunadamente consigue un trabajo en una antigua pensión llamada Astro Soul, pero duda en aceptar después de enterarse de que también debe vivir allí a tiempo completo. Esto es hasta que conoce a la bella y encantadora cuidadora Mira, y se vende. Los dos comienzan a trabajar juntos y su conexión se profundiza. Pero Mira tiene un secreto. No es de este mundo. Estreno viernes 5 de abril. High Speed y Toile. Anime original que sigue a Rin Rindo, quien soñaba con ser bailarina de ballet, pero tuvo que renunciar a ese sueño debido a una lesión. Después se convirtió en una nit y en una jugadora que vivía en casa de su abuela, pero un día se ve invocada al mundo de las carreras. Estreno sábado 6 de abril. Shumatsu Train, Doku e Iku. La historia del anime se desarrolla en un pueblo en un campo no tan común, donde a sus residentes les está ocurriendo un suceso grande y extraño. Pero una joven llamada Shizuru, Chikura, tiene un fuerte deseo de volver a ver a sus amigos perdidos. Por ello, Shizuru y otras tres chicas abordan un tren abandonado y parten hacia el mundo exterior, donde la supervivencia no es segura. ¿Qué les espera en la última parada del tren del juicio final? Estreno lunes 1 de abril. Boukiaku Battery. La historia sigue a Haruka, Kiyomine y Kei Kanami. Un par de jóvenes jugadores de béisbol que incendiaron el campo como una batería imparable de lanzadores y receptores en la escuela secundaria. Aunque fueron descubiertos por escuelas deportivas de elite, los dos se inscribieron en una escuela secundaria ordinaria en Tokio, porque Kei sufre de apnesia y sus habilidades atléticas han vuelto al nivel de un aficionado. Estreno martes 9 de abril. Kenka Dokugaku. Adaptación anime del popular manga Webtoon, el escuálido estudiante de secundaria Hobin Yu es probablemente el último chico que esperarías protagonizar un canal de New 2 que gira en torno a la pelea. Pero después de seguir algunos consejos de un misterioso canal en New 2, Hobin pronto noquea a tipos más fuertes que él y recauda más dinero del que jamás hubiera soñado. Podrá Hobin seguir así o eventualmente encontrará a su rival. Estreno jueves 11 de abril. Token Rambukai. Kyoden Mojuru Honouji. Corre el año 1863, Japón se divide entre las facciones pro-shogunato y anti-shogunato. El destino del mundo se ve amenazado por el ejército de revisores históricos. Estos han llegado desde el futuro para alterar el curso de la historia con el fin de reducir estas fuerzas y proteger la historia real. Dos espíritus de espadas vuelven a la vida por Saniwa, viajan a Edo, el educado y reflexivo Horikawa y el corto y templado pero hábil, y su minokami, sirviendo ambos al mismo maestro. Los dos se enfrentan al ejército invasor junto con una pandilla formada por otros guerreros. Estreno martes 2 de abril. Karasuwa Arujiwo Erabanai. Yukilla es el mediocre segundo hijo de un jefe regional en el territorio de la Casa Norte. Su hermano menor lo ha superado en lo académico. Tampoco es bueno con la espada, por eso resulta sorprendente que Yukilla, que afirma no tener ambición alguna, sea el elegido para acompañar al príncipe imperial en la corte. A Yukilla y su nuevo maestro les espera un mundo de intriga, asesinato, una droga misteriosa y la invasión de un enemigo inesperado. Estreno martes 6 de abril. Tonari no Joukai-san. La historia tiene lugar en un pueblo rural y cuenta historias de las vidas despreocupadas, conmovedoras y a veces misteriosas de Joukais humanos y dioses que viven juntos en el pueblo. Estreno sábado 6 de abril. Rincai. La historia se centra en el deporte del ciclismo femenino que debutó en Japón poco después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las competiciones organizadas desaparecieron al cabo de 15 años y permanecieron inactivas durante varias décadas. Entonces surgió la Liga Rincai para revivir el deporte. Estreno martes 9 de abril. Himitsu no Aipri. Los personajes principales, Himari Aozora y Mitsuki Hoshikawa, han regresado a Paradise Academy, una escuela privada. El sueño de Himari es hacer 10.000 amigos, pero a Himari, que tiende a ser tímida y nerviosa, puede que le resulte un poco difícil. Estreno domingo 7 de abril. Ooi Tombo. Igarashi fue descalificado como golfista profesional después de cierto incidente, y por lo tanto se muda a las islas Tokara, en la prefectura de Kagoshima, para alejarse de la tensión mediática. En estas islas, conocidas como el último territorio inexplorado de Japón, se encuentra con una joven ingenua llamada Tombo. Resulta que estas islas tienen un campo de golf casero donde Tombo juega todos los días. Ella muestra un talento para este deporte, jugando todo tipo de golpes con solo un palo de golf, un hierro 3. Aunque Igarashi queda asombrado por el talento de Tombo, alberga dudas sobre el hecho de que solo use un hierro 3. Sin embargo, en lo más profundo del corazón de Tombo, yace un pasado doloroso y triste. Estreno sábado 6 de abril. Saint Seiya Knights of Zodiac Battle Century Parte 2 1 de abril Rising Impact Junio 2024 Yantama Khan Abril 2024 Blue Lock Episode Nagi 19 de abril Hot Gears Dacan no Rose Mayo 2024 Look Back 28 de junio Uma Musume Pretty Derby Shinji Dai no Tobira 24 de mayo Meitantei Conan Movie 27 One Hundred Men Dollar no Michishirube 12 de abril Trapezium 10 de mayo Jintama on Tether 2D Ikoku Keisenhen 21 de junio Oumuroke Dear Friends 21 de junio Tsukidemo Kirai na Amanokaiu 24 de mayo Kurameru Kagari 12 de abril Y por último, Kurayukawa 12 de abril Y hasta aquí los estrenos anime Primavera o Abril 2024, la cual tiene un total de 54 animes por estrenarse más Ovas, Onas y películas. Sinceramente, siento un poco floja esta temporada, a excepción de algunas continuaciones y remakes. Pero dime, ¿qué anime recomiendas ver o cuáles verás tú en esta temporada? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Y si llegaste hasta el final de este video, mi estimado o estimada, te invito a que comentes el hashtag Abril 2024 y te dejaré un corazoncito en tu comentario porque tú, mi estimado o estimada, vales mucho y te lo mereces. En fin, dicho esto, nos vemos en un próximo video. Bye, late night. Bye. Subtitulado por Jnkoil